Quiero que te vende los ojos, aquí está la... ¿Para qué? Porque te tengo un reto, vendatelos y me seguís. ¿Y cómo te voy así con los ojos vendados? Va, pero te voy a hacer caso, que a mí me gustan los retos, más los retos que voy a poner son los mejores. Pero vendatelos bien. No, vos sabés que yo no hago trampa, pero decime más o menos de qué trata esto. Ay, la juega te voy a explicar. Bueno, aquí voy a poner el trigo, nada más, ¿o qué hago? Vale, entonces, me llevo a la llena. Sí. Sí. Ok, va, entonces, ¿de qué trata lo que vamos a hacer? ¿Qué, aquí hay algo aquí? Sí, atrás de vos. Va, el juego consiste en que yo sembré unos palitos y los amarré con unas pitillas. Mira para acá, porque ahorita está en el trato de vos. Entonces, yo he puesto dos cositas de este lado y dos al otro lado. Ajá. Entonces, cuando empeces, te vas a llevar el hueco con agua. ¿De aquí para allá? Ajá, para allá. Y cuando llegues allá, vas a agarrar la vela. Al otro lado, agarra la vela, ajá. Y después, cuando regreses de vuelta, vas a agarrar un huevo con una pailita. Y me la tengo que llevar. Ajá. Y ajá, y al regreso, me imagino que tengo que traer algo. Un limón, el limón en la cuchara. El limón. Pero, la verdad, tienes que traer encendida, eso sí. Pero con este viento, bueno, lo voy a intentar. Ah, o sea, el punto es que tengo que llevar y traer, llevar y traer algo diferente. Vaya, pero qué problema, cómo voy a ver. ¿Dónde está? Decime, llévame a donde tengo que empezar y yo le hago aquí. Un huevito. Espérame, este, el huevito lo he dejado por aquí. Caminar, 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 caminar. ¿Van por ahí? Va, ahí está el huecan. Ahí adelantito. No, vueltete. Vamos para acá. Ay, que no me... Por ahí está. Lo tengo, lo tengo. Es que me da río. Te está yendo, no. Pues sí. ¿Vaya, sin botarlo? Sí. ¿Vaya, para dónde? Es que vos típes te voy a... Allí, voy a seguir para adelante. ¿Aquí? Sí. ¿Vos me vas a decir cuando tengo que levantar el pie? Sí, 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 yo te voy a decir. Muy bien. ¿Voy bien? Ahorita levantalo, ahorita levantalo. Qué raro decirte. Ok, ya lo sentí. Ya lo sentí, ya lo sentí. Ay, que me da río. Sí, ya sé. No, camina, camina, camina. Ok. Va ahí. Ya te voy a pasar por abajo. Espérame, tengo que tocar a ver si se... Aquí está. Ok, voy a poner esta cosa. ¿Qué? Espérate, vamos a ver. Aquí está. No te vamos a tocar. Ah, si es que está rodeado de palos, pa' hoy. Ay, ¿qué hiciste? La canela. La canela, aquí, sí. Adelante. Adelante, adelantito. No voy a besar, aquí está. No voy a besar a la canela. Ok, lo estoy logrando perfectamente. Me voy a caminar. No, por ahí no. Canela. Canela, quítese. ¿Por qué voy a besar? No. Ay, no es. Esta es la de morir, ¿te imaginas? Ya. Te lo sentí bueno ahí. ¿Voy bien? Sí. Ok, ¿me dices que no le danse el pie? Ahí. Ya, te voy a prevenir que curar. No, ahí está, ahí está el limón, el limón en la cuchara o la vela, no sé. Ok, el chucho me tengo que meterlo dejo a la boca. No. Vaya. Ahí, ahí. Esta, aquí, esta chucha se está haciendo así. Canela. Ok, ¿qué me tengo que llevar? Lo que vos querés llevarte. Ok, a mi limón, pero ahí está. ¿Y el limón, cómo no lo llevo? Con la cuchara. Va, así nomás, va. ¿Así? No, vos tenés que pensártelo con las muelas. Ojo, con las muelas, así. ¿Así? Ok, aquí voy. Esto tiene que quedar como recuerdo, así que voy a tener que tomar muchas fotos y videos. ¿Cómo voy a tomar muchas fotos y videos solo con un teléfono? Va, camina, camina que va bien. ¿Voy bien? Sí. Ok, ¿voy bien? Va ahí. Tienes que agacharte. Sin botar el limón también. No. Bueno. Esto es imposible. Agacharte bien, no hables, porque ahí la vas a regar. Me caigo. Sí. No, caí. Sí, seguí. Es que yo estoy viendo, sin que ver, no, ahí no, recto, recto. No, para acá. ¿Pueden escuchar mi voz? Va ahí. Ya. Va. ¿Aquí lo pongo? Sí, déjalo. Va, adelante de vos está la... La pailita. ¿Con qué? Con el huevo. Espérate. Escuchame, aquí está. Aquí te lo voy a poner. Te escucho. Va, ahí adelantito está. Adelantito, adelantito. Ahí. Ahí. ¿Este es? Ajá. ¿Esta paila crees que había el huevo? Sí. Va. Lo que tenés que hacer es que no se te caiga porque a veces el huevo se va a destripar. Ok. Aquí lo voy. ¿Aquí va? Sí. ¿Aquí? Ajá. No, datele más la vuelta. Ajá, sí, exacto. Ok, estoy concentrándome. Ahí. Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es que estos retos están bien difíciles. Vamos, vamos. ¿Voy bien? Sí, por la orillita vas. ¿Ah? Por la orillita. ¿No, para acá? Ajá, exacto. Yo creo que... Va ahí ya. Agáchate. ¿Tengo que, no lo tengo que soltar o lo puedo poner al suelo? No, no lo vas a poner al suelo. Ok, no lo vas a poner. Esto es encima. Ay. Uy, es que quieta el palo. Ok. Está fácil. Pues no, no está tan fácil. ¿Aquí? Recto. Sí. Ay, viste, viste, viste. ¿Voy bien? Ajá. Aquí a la izquierda y aquí a la derecha. ¿Voy bien recto? No. Ya, ya casi. Va ahí. Ya brinca. Que brinque. Ok, ¿y acá? ¿Ya? Sí. Vale. Vale. Ok. Camina para adelante. Aquí está la vela. Aquí es donde estoy yo. Pero yo no tengo que llevarla encendida. Bien. Yo tengo que encenderla encima. Ok, va. ¿Qué hay aquí? La vela. Ay, ¿por qué no me decís yo por dónde voy, va? Por ahí está la caja de fósforo, la botaste. Ahí abajito, va. Vaya. Espérate, vamos a ver si puedo. Yo tengo que encenderla con los ojos a cerrar. Vaya. Pero a ver, aquí no está. Aquí está el lugar. Ok. ¿Aquí? Espérame. Espérame, espérame. ¿Estás bien? Sí. ¿Y en ese sentido? Más arriba. El fósforo. No, la vela, la cosa. Ajá, ahí. Topalo. ¿Encendió? Sí. Ok, dámela. Aquí está. Ok, la tengo. ¿La sigue encendida? Ya casi se tapa. Ya, la voy a ir cuidando. No, el reto es que todas las paseas debajo. ¿Todas por abajo? Sí. ¿Pero dónde está? Espérate, aquí. Sí. ¿Esta es la primera? Sí. ¿Sigue encendida? Sí, todavía. No te vayas a apagar. No te vayas a apagar. ¿Sí? ¿Sigue encendida? Sí, todavía. Pero es por el viento, es. Si apagan no hay problema, puede ser resuelto. Ajá. Creo. ¿Voy bien? ¿Voy bien? Sí. ¿O sea, voy recto? Más recto. ¿Aca? Sí. A ver, vos parate donde están las demás cosas. Aquí, dale. ¿Aquí? Ajá. Que yo te voy a escuchar a vos, hablame. Sí, que estoy. Es que aquí había volado estos volados de chucho. ¿Cuánto faltan? Hablame. ¿Ya? Ya saliste. Ya, ya. ¿Este es el último? Ajá. Lo logré. Lo logré. Listo. Sí, lo lograste. ¿Ya? ¿Por qué tal es? Sí. Oh, claro. No puedo ver nada. Bueno. Estuvo más o menos. ¿Y este pedacito era? Sí. ¿Y este pedacito era? ¿Y lo sentiste largo? Dios, estuvo eterno. Eterno. No puedo ver, es que se veo todo empañado. Me divertí. Estuvo bonito. Guau. Uy, si estás tú. ¿Sí? Suave, suave, suavecito. Uno va a encerrar a editar y ella se pone a trabajar. Entra, vamos. Nada, ¿algo más? ¿No pusiste ahí? Sí. ¡Veamos! A la próxima. A la próxima. A la próxima.